La avenida Martín Méndez, en sentido subida, permanecerá cortada al tráfico hasta el viernes como consecuencia de las obras de reparación de una tubería que ha sufrido una rotura. Los trabajos obligan a cortar parcialmente esta vía, pero no afectarán al tráfico de bajada, que se mantendrá abierto. Por lo tanto, y mientras continúen las obras, el acceso al polígono industrial se tendrá que realizar obligatoriamente desde el norte, a través del enlace con la autovía A7. El Ayuntamiento de Estepona ha informado que los trabajos de reparación de la tubería podrían prolongarse hasta el viernes.